¿Qué tal, Kepa? Buenas tardes. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Siguiendo un poco con la línea de los árbitros, no te pregunto que entras a valorar actuaciones, pero no sé si te ha llegado algún vídeo de los compañeros de Real Madrid Televisión, hablando de los árbitros, y si crees que esos vídeos al final pueden condicionar al árbitro y que os acabe perjudicando a vosotros en el terreno de juego. Bueno, los vídeos son los vídeos. Como he dicho ahora, nosotros nos vamos a centrar en jugar. Los vídeos ahí están, las actuaciones de los árbitros ahí están, y nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro, controlar lo que podemos controlar, y somos jugadores y jugar.